que detalla el contenido de este concierto y en buena medida de sus razones y causas. He pedido e invitado al muy querido y admirado Dr. Adolfo Martínez Palomo, egregio médico mexicano, integrante del Colegio Nacional, y grandísimo melómano y gran amigo, a compartir en esta ocasión unos minutos de reflexión en torno a Giuseppe Sinopoli, justamente por la complejidad de la figura de Sinopoli, los pormenores biográficos de una personalidad tan rica y variada, con una ambición intelectual descomunal y además con logros intelectuales en cada una de ellas, partiendo de sus estudios de medicina, con especialidad en psiquiatría, siguiendo con su trayectoria como compositor, como director de orquesta, como escritor, y como arqueólogo, son amplísimos. Entonces no vamos a hacer tanto una sinopsis biográfica, que no es necesaria, es bastante conocida la riqueza de la personalidad de Sinopoli, pero sí importa tener alguna reflexión sobre esa posibilidad de acercarse al arte, también desde las ciencias, esta manera de dialogar de distintas ramas del conocimiento, y para ello de veras celebro y agradezco que el doctor Adolfo Martínez Palomo nos comparta algunas de sus reflexiones, porque es un tema sobre el que él ha abundado a lo largo de varios años, incluso música y medicina han sido publicados en varios de sus ensayos, en algunos volúmenes de veras exquisitos. Adolfo, querido, es un enorme placer y un privilegio compartir esta mesa contigo en el Seminario de Cultura Mexicana. El gusto es mío, querido Sergio, muchísimas gracias por esta invitación. Realmente cuando me la hiciste, pensé, ¿por qué me invita a mí? Pues yo soy simplemente alguien que le gusta la música, no tengo ningún atributo para estar aquí. Después pensé que tal vez como músico, no como músico, sino como médico, que alguna vez fui, tenía algo que ver con la invitación. Después de esto, me dijo Sergio que yo era egregio, y yo le dije a mi esposa que está aquí conmigo, ¿qué será? ¿eso es bueno o es malo? Porque está un poco usada esta palabra, pero te lo agradezco muchísimo, sí sé bien lo que significa y te lo agradezco. Yo lo que quisiera, en unos minutos tendré que ser muy breve, por supuesto, porque lo que nos interesa aquí es escuchar a Sergio y después el concierto magnífico que se ha preparado, es hacer una reflexión muy breve sobre la música y la medicina para llevarnos a la vida y a la obra del maestro Silvápolini. Cuando se trata de este tema, evidentemente lo primero que viene a la mente al hablar de música y medicina es que desde la mitología griega y romana, cuando trataron de encontrar un dios que fuera el dios de la medicina, se les ocurrió que fuera también el dios de la música y Apolo, como saben ustedes, es dios de la música y la medicina. O sea, desde la mitología griega ya se había ocurrido que había una relación entre uno y otro. Más adelante a Homero, nada menos que a Homero se le ocurre, cuando el pobre de Ulises tiene unas heridas sangrantes, no se le ocurre mejor medida terapéutica que la música. Y esta relación de la música con la medicina y la música como medida terapéutica ha venido a lo largo de los siglos teniendo cada vez más importancia. ¿Por qué los músicos y los médicos tienen una relación tan estrecha? ¿Por qué la música y la medicina la tienen? Simplemente para darles una idea, le recuerdo que en la actualidad, en los últimos años, hay una revista científica de la mayor seriedad, cuyo título es justamente Música y Medicina, en inglés. Hay además una orquesta, una orquesta famosa que se inició en Berlín, que es la Orquesta Mundial de Doctores. Que está constituida por más de 100 médicos que dos o tres veces al año hacen conciertos en diferentes capitales, en diferentes continentes. Entonces, esto desde la antigüedad, esta relación entre música y medicina se ha venido estructurando y cada vez es más la importancia de la música como arma terapéutica. Ocurre un poco lo que está ocurriendo con el efecto Mozart. De efecto Mozart para los pedagogos, que en un principio se tomaba como algo divertido. Cada vez está considerándose como algo, desde el punto de vista pedagógico, un arma pedagógica importante para los niños o para los adolescentes. Pero vamos al maestro Sinápolis. ¿Cómo lo conocí? Lo conocí, yo no tuve el placer de conocerlo personalmente, pero obviamente lo conocí a través de sus grabaciones. Y la primera grabación que escuché yo, que realizó el maestro con la ópera alemana de Berlín, fue precisamente Nabucco, nada menos que con un elenco fantástico. Y dentro del folleto yo encontré cuando leí, cuando empecé a escuchar la ópera, con Plácido Domingo, por supuesto, un comentario que me llamó mucho la atención e hizo desde entonces fijarme en el nombre del maestro Sinápolis. Ahí se dice, de esta interpretación de Nabucco, dice el que revisa la grabación, la ópera Nabucco, conducida por Sinápolis, traduce detrás de las máscaras el rostro verdadero del músico y del hombre que fue Verdi, está hablando de Verdi. Y lo describe, dice que esta grabación expresa las cejas de Verdi, que expresan el orgullo italiano, la mirada llena de compasión, y la boca que canta al amor y la libertad. Me llamó mucho la atención, pues, la grabación me llamó mucho la atención que en el folleto mismo de la grabación, en el dígito, viniera una descripción tan elogiosa de lo que expresaba la música del maestro Sinápolis. Y después he seguido algunas de sus, o muchas de sus grabaciones, y he visto cómo al ser un director de orquesta individual que tenía características muy peculiares, por supuesto los críticos, hubo críticos que lo criticaban negativamente, muchos lo criticaban positivamente, para algunos los Tempi en Mález eran demasiado lentos, para otros los Tempi en Schubert eran demasiado rápidos, pero a medida que fui revisando algunos de los comentarios sobre las grabaciones y sobre las interpretaciones, sobre en vivo musicales de Sinópolis, me di cuenta que verdaderamente es uno de los grandes, grandes compositores, de los grandes directores de orquesta del siglo pasado. Y quiero nada más referirme a uno o dos, muy brevemente, antes de terminar. En uno de ellos, que por cierto, criticaba alguna de sus óperas, pero dice, muchos años después de su fallecimiento, la gracia, la calidez del maestro Sinópolis, no son las únicas razones por las que lo recordamos tanto, y por las que lo extrañamos, pero son sin duda parte de lo que hace la música de Sinópolis tan especial, porque, y dice, con el debido respeto, ningún director de orquesta, al menos en los tiempos modernos, ha igualado el brillo y la curiosidad intelectual sin límites de Sinópolis. ¿Será esto lo que hizo de nuestro Sinópolis un director de orquesta absolutamente excepcional? El que no solamente era un gran músico, sino que además era un gran científico, una gente con una cultura vastísima, experto en medicina, en psiquiatría, en arqueología, él mismo hizo un ensayo sobre la Sinfonía Número 2 de Schumann, que fue muy controvertida, y él escribió un artículo que se llama Algunas notas sobre salud y enfermedad en la invención de la segunda Sinfonía de Schumann. Otro de sus comentaristas explica uno de los mejores momentos que puede uno tener escuchando música es tener abierta la partitura y escuchar la interpretación que hace Sinópolis de algunas de las composiciones conocidas. Lo que se escucha es diferente, y uno tiene la impresión de que lo que se escucha al estar leyendo la partitura es lo que el compositor quiso decir, no lo que se ha interpretado por los directores de orquesta habituales. Entre las muchas grabaciones que hizo el maestro Sinópolis, hay una que está comentada aquí en un libro para mí excepcional, que es Los mejores discos de ópera en España, de por Fernando Fraga y Enrique Pérez Adrián. Les voy a leer solamente un párrafo del comentario crítico que se hace de la grabación de Sinópolis en 1995 en Deutsche Grammophon de la ópera Elektra de Strauss. Todo el mundo sabe que esta ópera es idónea para un profundo estudio psicológico, de ahí que el doctor Sinópolis, médico-psiquiatra a la vez que eminente y discutido director de orquesta, trate de poner en claro las líneas maestras de esta tragedia con un diagnóstico adecuado. Y claro está que acierta de lleno, ya que aquí no se trata de representar en función de la neurosis obsesiva del compositor, recordemos su segunda de Schumann, sino que estamos ante unos personajes con un cuadro clínico que harían las delicias de cualquier avesado psicoanalista, y que encuentran en el maestro veneciano al intérprete moderno e indagador que lo sabe comprender, exponer y sacar a la luz con pericia y refinamiento ejemplares. Su dirección, violenta y refinada al tiempo, es un discurso implacable que fluye sin reposo hasta el tremendo final, con un sonido de la orquesta, denso y claro, pleno y poderoso, además de un acertado y compenetrado acompañamiento al equipo de cantantes. Una versión en suma, dicen en este libro, con precisas connotaciones psicológicas y perfecta ambientación, la versión moderna más recomendable. Y este es un poco el leitmotiv de los comentarios que se hacen de muchas de las grabaciones de Sinopoli, su extraordinaria visión de las partituras musicales diferentes de las de muchos otros directores de ópera. Y para terminar, en una entrevista que le hizo Bruce Duffy, de entre las muchas preguntas interesantes, le hace la pregunta más difícil. Le dice, maestro Sinopoli, ¿qué es la música? Y para él dice, la música no debe ser un producto, no debe pensarse como un producto para entretenimiento, sino como un medio de liberación del compositor que trata de explicar algo de su vida, tal vez de sí mismo. En el futuro, la música debería ser un medio para entender mejor la vida. Este es el maestro Sinopoli. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Adolfo Martínez Palomo. Yo brevemente quiero referirme a dos aspectos. Uno, la trayectoria de Sinopoli como compositor y de manera muy abuela pluma, la integración del programa de este mediodía. Sinopoli, antes que darse a conocer como director de orquesta, formó parte de una generación de músicos de vanguardia italiana y que destacó a esa generación de manera muy marcada a partir de los años 60 y en particular en los años 70. Sinopoli frecuentó, no de manera fanática, sino a veces incluso tangencial y siempre con una mirada crítica que fue algo característico suyo en los cursos de Donauershinger de Stockhausen. Conoció a Bruno Maderna, estudió con Franco Donatoni. Todo esto forma parte, digamos, de un bagaje, de un instrumental expresivo, una serie de técnicas de composición que él fue transformando con una habilidad absolutamente personal y, a mi juicio, con una profunda inquietud en no permitir en forma alguna que el ingrediente racional de la estructura de las composiciones de su tiempo existiera en demérito del componente expresivo o emocional. Esta inquietud de Sinopoli se advierte de manera creciente, sobre todo en la segunda parte de su fase creativa. Su trayectoria como compositor fue interrumpida voluntariamente por él. En el año de 1981, habiendo acumulado más de 30 partituras publicadas, todas estrenadas salvo la Sinfonía Imaginaria, cuando en 1981 estrenó Luz Salomé, su única ópera en la ópera de Múnich. Entonces, él voluntariamente quiso hacer un hiato, un paréntesis, y calculó 20 años de silencio creativo, dedicándose a la dirección de orquesta y a la arqueología, pensando en retomar 20 años después la composición. Justamente al cumplirse esos 20 años de la interrupción, Sinopoli intempestivamente falleció. En el centro del catálogo de Giuseppe Sinopoli, cronológicamente, figura la notabilísima sonata para piano, que abrirá la segunda parte del programa, donde a partir de regiones armónicas, y con un uso extraordinario de los armónicos producidos a partir de acordes, sobre los cuales se sobrepone el sonido, hay una organización muy compleja de la idea musical, con un rigor extraordinario, pero nuevamente con una capacidad expresiva muy destacada. Esa obra, a mi juicio, es la primera ocasión que se presenta en nuestro país, es sintética del pensamiento musical de Giuseppe Sinopoli, y sobre todo es el momento en que abre la puerta, digamos, hacia una expresividad creciente en la segunda parte de su trayectoria. Marco Sinopoli, segundo genito de Giuseppe Sinopoli, compositor él mismo, ha escrito a partir de un concepto que está mencionado en uno de los cuentos de su padre, Thauma, un cuarteto para flauta, clarinete, fagote y piano, que es con lo que vamos a abrir a continuación. Después, una de las obras predilectas de Sinopoli de la música de cámara, las piezas para clarinete y piano, Opus V, que incluso él frecuentemente solía recomendar cuando se hacía la ejecución de su propio concierto de cámara, esta era una obra con la que se relacionaba. Después vamos a tener un estreno absoluto, VU, de Marco Sinopoli, escrito exprofeso para esta ocasión, y la primera parte del programa, dado que contamos con la presencia del muy querido y admirado Quinteto de Alientos de la Ciudad de México, termina con una obra escrita por el gran compositor mexicano Javier Álvarez, específicamente para el Quinteto de Hormigas y Estrellas, para Quinteto de Alientos. Después de escuchar la sonata para piano al inicio de la segunda mitad, vamos a escuchar las cinco danzas breves de Mario La Vista, quien nos acompaña en esta ocasión, egregio compositor, igualmente querido amigo, escritas también exprofeso para el Quinteto de Alientos de la Ciudad de México. Y por último, sobre una pista musical de Marco Sinopoli, y con la improvisación de Asako Aray, la flautista del Quinteto, y de Silvia Capellini Sinopoli, la pianista esposa, viuda de Giuseppe Sinopoli, que participa en todo este programa, haremos la presentación de La Nave de Ulises, último relato, escrito por Giuseppe Sinopoli, y no vamos a ocupar más tiempo de introducción, simplemente agradecer su presencia, y celebrar con ustedes la vida y la obra de una persona cuya huella sigue siendo absolutamente indeleble y su legado absolutamente ejemplar. Muchísimas gracias.